Somideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Ella, ella es una chica muy linda Yo la conocí en Huatulco y en La Pacha, en Abulco En Tepito, todos la llaman la papalote Vuela como guajolote y batea como una mula en la altura También la vi en el tenampa, cantando y tomando tequila También la vi en el tenampa, cantando y tomando tequila Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarte la vida Pero lo que anda pisteando, es un mariachi pa' quitarte la vida Le buscar la papalote A Tar Pupuya como un coyote Le buscar la papalote A Tar Pupuya como un coyote ¡Gracias! ¡Gracias! Ella nunca se pasa de copa No le emborraché la hora Pero no cayó la loba En su pelo Ella lleva la foto del cuitre Que le hizo doce cuintre Cuando era mancoladora, ¡qué joven! También la vi en Garibaldi Cantando y tomando tequila También la vi en Garibaldi Cantando y tomando tequila Pero lo que anda pisteando Es un mariachi pa' quitarle la vida Pero lo que anda pisteando Es un mariachi pa' quitarle la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!